Gracias por continuar con nosotros en su espacio técnico en transporte por aire, mar y tierra. Y hoy en la entrevista VIP tenemos un plato fuerte. Sé que llama la atención de autoridades y empresarios de la industria tan importante como la aérea. En este día hablaremos sobre la industria aérea dominicana. Para eso contamos vía Zoom con un empresario aeronáutico de mucha experiencia. Con nosotros, don Simeón García, expresidente del Consejo de Administración de la Desaparecida Línea Aérea Pagua Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Don Simeón, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Veo tu programa de verdad, realmente impresionado con toda la tecnología que maneja tu programa. Gracias. Don Simeón, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mayelín. Exempleados de Pagua Dominicana vuelven a exigir a las calles este próximo martes sus prestaciones. ¿Por qué es que a seis años no se les ha pagado las prestaciones? Y si fue que al momento de usted salir no dejó dinero para que se le pagara este derecho a esos exempleados. Bueno, vamos a comenzar por lo primero, que es lo importante. Luego de la decisión del gobierno de suspender las operaciones de Pagua de manera introspectiva, ok, sin ningún tipo de análisis de nada, ok. Pagua Dominicana en ese momento tenía activos, que ustedes lo pueden ver, que se han deteriorado totalmente en el aeropuerto aviones. Dejó un inventario de repuesto bastante grande en sus hangares, así como herramientas especializadas para ese mantenimiento. Dejó unos equipos móviles, vehículos y toda una cantidad de activos, ok. Y lo que se pidió en ese momento al tribunal, ok, fue la liquidación de la compañía, dado de que ya después de ese certero golpe de suspenderle sus operaciones, era imposible la viabilidad de volverla a poner de nuevo en el aire. Basado en eso, pues se pidió la liquidación, la idea de la liquidación, los empleados tienen derechos privilegiados sobre todo lo que son los activos que se hubieran podido vender para cobrar los empleados todas sus prestaciones. Quedó dinero en el banco, ok, lo cual estoy seguro hubiera servido para hacer cosas, pero no quiero meterme en eso, porque eso es materia del tribunal y no soy yo quien tengo que determinar cuáles son las prioridades que toma el tribunal para el manejo de esa situación, y el conciliador pues tampoco soy quien para opinar sobre ese tema. Lo que le puedo decir es que Pago Dominicana dejó suficientes activos para en su momento de liquidación cumplir con todas las deudas, que si mal no recuerdo, desde el último informe del conciliador, eran alrededor de 11 millones de dólares. Esa fue la parte que quedó, don Simeón, en los activos, pero ¿y en caja? ¿Recuerda usted ese dato? ¿Qué dinero pudo quedar de Pagoa? En caja, en una cuenta de Citibank quedó una cantidad de dinero importante, no tengo idea cuánto es el monto exacto de la liquidación de los empleados, pero creo que por lo menos hubiera podido cubrir eso, y quizás si no lo cubría completo, cubría un porcentaje muy, muy alto, que creo que estaría sobre el 70, 80%. Entonces, es tiempo de que el juez, los abogados que llevan este proceso de parte del Estado den la cara y tengan que decir qué ha pasado con esos recursos, porque seis años esperando estos empleados, que es lo primero, entiendo, no soy abogado, que se debe resolver en un proceso como este, entonces no se ha hecho nada. ¿Qué usted cree, don Simeón? ¿Dónde fueron a parar los bienes de Pagoa Dominicana? Porque bastante cosa usted pudo dejar. Sí, exactamente creo que fue noviembre del 2018, hubo un artículo que sacó un periodista del Distín Diario donde decía Pagua entre ruinas, y en ese momento estaban los aviones de Pagua estacionados todos juntos, y estaba el hangar de Pagua, que era responsabilidad de Arodón para resguardar esos activos. ¿Por qué responsabilidad de Arodón? Porque para entrar al aeropuerto se requerían, de alguna manera, los pases, y ellos al personal que se había dejado para hacer mantenimiento de sus equipos, le quitaron todas las credenciales para poder accesar a esto. Lo que es increíble es que el hangar de Pagua fue saqueado, donde ni siquiera sus empleados podían entrar, y sin embargo fueron saqueados todos sus inventarios de repuestos, todos sus equipos, todas sus herramientas, donde sería una pregunta interesante saber dónde están todos esos equipos, porque es responsabilidad de Arodón que esos equipos no hubiera pasado nada. Es una zona primaria de Aduana, con la cual, lógicamente, el sistema de seguridad, tanto de Arodón como del organismo encargado de la seguridad de los aeropuertos, que esos inventarios no hubieran desaparecido. Ahora, eso ya es una responsabilidad, yo no la puedo establecer, la tendría que establecer el juez y el conciliador que tiene a cargo la liquidación de Pagua, dónde fueron a parar todos esos activos. Y si esos activos desaparecieron, de una manera, la palabra sería delincuencial o delictual, ¿verdad? Lógicamente tiene que haber una responsabilidad en quienes resguardan la seguridad de un aeropuerto como el de las Américas, que de alguna manera es imposible que pueda entrar alguien que no esté autorizado a las instalaciones, a la rampa de este aeropuerto, y mucho menos a lo que eran en aquel momento los hangares de Pagua. Entonces, eso me imagino que el juez de la causa y el conciliador que tiene al tanto la liquidación de Pagua debieran conocer qué pasó en esos momentos. En esos momentos nosotros lo denunciamos al tribunal que eso había pasado. Las oficinas de Pagua, igualmente, de una manera fraudulenta, si se lo puedo decir muy claramente, teniendo la protección del tribunal de la quiebra, también fueron saqueadas en la torre Acrópolis. Entonces, si ves todas esas cosas de la manera que pasaron, los aviones creo que vendieron uno, si bien la prensa por 20 mil dólares ya como chatarra, pero en el 2018 esos aviones no eran chatarra. Entonces, si ahorita lo van a establecer, que ahorita es chatarra, tiene toda la razón, es una chatarra, pero en aquel momento no eran chatarra. Si no hubo el cuidado de los activos, y si no hubo eso, alguien tiene que tener la responsabilidad, la cual seguro no es nuestra. ¿A qué se debe que la línea aérea Arayeno haya logrado que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos le otorgara el certificado 129 a más de un año de haberlo solicitado para poder volar en los Estados Unidos? Mira, el tema, como todos los países tienen sus regulaciones internas y sus políticas internas, como no solamente la tiene Estados Unidos, la tiene la Unión Europea, la tiene cualquier país de Latinoamérica, lógicamente con los Estados Unidos piden unos procesos de transparencia absoluta de las participaciones accionarias de todas las compañías que quieran volar a los Estados Unidos. Puedo hablar de la experiencia de Pagua, que Pagua logró su 129 sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de retraso, y dado fue que se cumplieron con todas las leyes y todo un proceso de transparencia donde se tiene que decir quiénes son los dueños y quiénes son los accionistas de las empresas beneficiarias del capital de Pagua, todo eso tuvo que ser sometido a un disclosure con las autoridades de los Estados Unidos. Nosotros no tuvimos ningún tipo de problema. Lo que yo te puedo decir de eso es sencillamente lo que he leído por la prensa, porque desconozco cuál es el caso específico del Pocara Jet, no lo ha podido hacer, pero básicamente, generalmente esto sucede es cuando no se tiene la total y absoluta transparencia de toda la información que se pone a disposición del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para la obtención del 129. Don Simón, hacemos este tipo de preguntas conversando con usted, gracias a la gran experiencia y al conocimiento que usted tiene como un empresario de larga data en el mundo de la aviación, y por eso continuamos con el tema Arayet, porque es una línea muy importante para el desarrollo de la industria aérea dominicana y sobre todo para el servicio hacia la comunidad dominicana que se encuentra en el exterior. Esta certificación, Don Simón 129, que es el permiso para poder volar hacia los Estados Unidos, del DOT que la ofrece, puede conseguirse realizando lo mismo como recientemente lo hizo el ministro de Turismo, David Collado, a favor de esta empresa en el Departamento de Transportación de los Estados Unidos. Bueno, hasta donde yo tengo entendido y lógicamente los tiempos cambian, las cosas pueden cambiar, la política es una actividad que de alguna manera es usada por los Estados a veces hasta su propia conveniencia y pueden haber excepciones en suavizar algunas políticas que tengan los Estados. Pero creo que en los Estados Unidos, dada la estructura y descentralización de sus instituciones y sus responsabilidades específicas, me atrevería a afirmar que si no se cubren los extremos de ley sería muy difícil que se puedan obviar procesos en los Estados Unidos. O sea, decir que puedan otorgarse cosas simplemente sin ningún interés de los países. Por ejemplo, y no quiero entrar en un tema político, pero solamente para darte una lectura de las excepciones. Verá, en unas negociaciones en el Estado venezolano con el gobierno de los Estados Unidos, pues lograron liberar a una persona que estuvo detenida. Y eso lo logró dentro de las atribuciones que tenía el presidente de los Estados Unidos. ¿Ok? Con un perdón y esto fue otorgado y pues lógicamente se suspendieron todos los efectos legales sobre ese tema. Eso te quiero decir que a veces la política tiene un peso sobre algunas medidas, pero si se llama de una parte técnica, al menos que el presidente de los Estados Unidos pueda dar una medida que esté dentro de sus atribuciones y pueda obviar cualquier proceso, no tendría ninguna duda que lo puedan lograr, pero simplemente obviar procesos sin cumplirse, hasta mi experiencia que tengo dentro de los Estados Unidos y viviendo aquí en los Estados Unidos, pues creo que es muy difícil que se pueda lograr eso solamente con la política. Don Simeón, amenaza de categoría 2 y la posibilidad de la firma de tratados de cielos abiertos con los Estados Unidos. ¿Qué más le espera a la industria aérea dominicana? Bueno, como hemos hablado tú y yo, Pedro, anteriormente, yo soy un opuesto a los tratados de cielos abiertos. ¿Por qué? Porque yo creo y la formación de donde vengo de esta industria, pues básicamente los derechos de cielos abiertos y que se tratan entre los dos países, generalmente es para conveniencia de ambos países, pero cuando hay un país que tiene una ventaja superior a un otro país que no tenga esa misma ventaja, uno de los dos países va a perder competitividad en sus empresas. Ejemplo de esto, ¿qué le puede servir por ponerte un ejemplo si República Dominicana firma un acuerdo de cielos abiertos con el Emirato Árabes Unidos, con los Emiratos Árabes Unidos? Va a venir Emirates o Etihad a República Dominicana y de ahí, por ejemplo, puede volar a Argentina, ¿ok? Pero, ¿cuál sería el beneficio de Skyhive o Arayet o cualquier aerolínea dominicana de volar de Dubái, por ejemplo, o Abu Dhabi a Singapur? Entonces, lógicamente, la ventaja en este caso lo lleva la aerolínea o el país que tenga mucho más allá los beneficios. Si lo vemos desde el punto de vista de desarrollar la industria de la aviación para la República Dominicana, que la República Dominicana es una isla y su desarrollo la industria de la aviación no solamente debe ser algo prioritario, sino tiene que ser estratégico, ¿verdad? y basado dentro de todo lo que son las políticas de turismo y todo lo que tiene la República Dominicana, el desarrollo de su industria aérea interna debiera ser no solamente una prioridad del gobierno de turno o el que pueda estar ejerciendo la presidencia de la República, sino que debiera ser una política de Estado y tener aerolíneas en un país, lo podemos ver como Panamá, voy a poner un ejemplo que lo podemos ver muy fácilmente. ¿Panamá qué? Panamá es un pequeño país con una población muy pequeña y dentro de esta población muy pequeña tiene una de las aerolíneas más importantes del continente americano. Por no decir de las aerolíneas latinoamericanas la más importante, creo que está en el top 3 de las más importantes. Entonces, si ves ese caso, ¿cuál es la diferencia con República Dominicana que está estratégicamente ubicada para hacer un hub importante, como fue el caso cuando se creó Pagua, que se creó con esa visión de crear un hub tanto para el Caribe como para la conexión norte-sur como para la conexión América-Europa. Entonces, si los países no tienen claro sus políticas definidas, cómo manejar eso y firmar políticas de cielos abiertos y compromisos con otros países donde no tienen las aerolíneas locales ninguna posibilidad de competencia, para eso existen acuerdos como son los acuerdos bilaterales donde ambos países, tú me dices, en el acuerdo bilateral de Estados Unidos pues se haga una política de cielos abiertos entre los dos países y que puedan volar de cualquier ciudad de los Estados Unidos a cualquier aeropuerto de República Dominicana y de República Dominicana a cualquier aeropuerto internacional de Estados Unidos, eso es suficiente, solamente un convenio bilateral abierto y para eso existe pues la legislación que se ha venido gestando no desde ahora, desde el 1944 en adelante que fue cuando se hizo el convenio de Chicago. Don Simeón. Son los derechos de los países. Don Simeón. Adelante, pero. ¿Puede los Estados Unidos estar presionando o tratando con el tratado de cielos abierto para que se firme a cambio de que el país no caiga definitivo en la categoría 2 que es la posibilidad de volar de manera comercial hacia territorio norteamericano a los aviones H.I.? Porque ahora mismo estamos como en una categoría limbo. Las líneas aéreas que vuelan hacia Estados Unidos no pueden cambiar de flota, no pueden aumentar frecuencia, están estancadas, estamos estancados, pero acecha un tratado de cielos abiertos. ¿No podría los Estados Unidos políticamente estar presionando para que República Dominicana no caiga en categoría y así firme el tratado? Primero, Pedro, yo creo que para tus oyentes y para todo lo que es la ANA, me imagino que sigue tu programa y es gente de aviación, vamos a comenzar por esclarecer que eso es la categoría, categoría 1, 2 y 3. Categoría 1 significa que tienes un convenio y todos los convenios bilaterales que tengas entre los dos países está vigente. Categoría 2 es cuando te congelan las operaciones al momento de que se pasa un país a categoría 2 porque no es a las aerolíneas que las pasas a categoría 2, es al país. Lo pasas a categoría 2 quiere decir que entras en un status quo, ni puedes aumentar frecuencia, ni puedes cambiar de aviones y a lo mejor hasta ni puedes cambiar de itinerario y categoría 3 es que nunca las aerolíneas del país que está categorizado puede volar a los Estados Unidos. Entonces, partiendo de ese punto vamos a comenzar que la categoría 2 te entra como un proceso de revisión del Estado, ¿verdad? Pasarte a categoría 2 es que algo no estás haciendo bien el Estado, no las aerolíneas, el Estado, ¿verdad? Para que te pasen a categoría 2. Entonces, ¿y qué es básicamente esto? Esto es una sanción técnica y esta sanción técnica viene donde no se están cumpliendo todos los procesos y leyes que nos permiten tener un estándar de seguridad adecuado para que una aerolínea del otro país vuele a ese otro país. Entonces, partiendo de eso, yo no creo que por una medida política, sin corregir los problemas que originaron en la pasada la categoría 2 pueda darse solamente por una medida política. Esa es mi opinión. Bien, don Simón, no quiero dejarlo ir y agradeciéndole siempre su disponibilidad para cuando nosotros lo invitamos sin preguntarle. A mí me queda la duda, igual como me quedó con Dominicana de Aviación en el 93, 95, que sostengo, es mi opinión, que la República Dominicana de Aviación no cerró, la cerraron. Asimismo, me pregunto con Pagua, Pagua, en uno de sus mejores momentos, tuvo razones el Estado para cerrarla, ¿cuál era la condición de Pagua Dominicana en ese preciso momento y cómo fue su cierre? Absolutamente el cierre de Pagua fue totalmente ilegal, improcedente y definitivamente estratégico ninguno para beneficio del gobierno. Entonces, ¿la razón por qué? Porque si tú tienes duda y tienes un proceso y Pagua Dominicana tiene una deuda, pues hay organismos jurisdiccionales que te permiten cobrar esa deuda. Demandas, estableces un proceso de demanda, embargas unos equipos, embargas una cuenta bancaria, haces lo que tengas que hacer, ¿verdad? Sin causarle un daño letal a la empresa. Si ese fuera el caso, si la deuda por un caso de deuda de Pagua, ¿verdad? De unos 600 mil dólares, que vuelvo y voy a hacer de nuevo un recuento muy corto, donde veníamos de pasar dos huracanes juntos, donde Pagua agarró y tuvo que suspender el 70% de su vuelo, solamente quedó con los vuelos, Aruba, Curacao y Estados Unidos, lo que fue San Martín, Puerto Rico, Antigua y otros destinos que teníamos en ese momento, creo que Cuba también quedó vigente, en ese momento no, Cuba quedó mermado porque castigó muy duro a Cuba esos dos huracanes también. Entonces, si vemos todo esto, ¿qué es lo que hace un gobierno serio? Un gobierno serio llama a la empresa, le dice, aquí tienes un proceso de ayuda, pasa este maltrance, cuenta con nosotros, vamos a volver al punto donde está Pablo, ¿qué no hace un gobierno serio? Que no le importa ni tiene ningún tipo de visión estratégica de lo que significa una aerolínea que es un ente macroeconómico para su región, actúa como actúa el gobierno de Danilo Medina, entonces, eso no cabe la menor duda. Cuanto al proceso, si fue un proceso serio, ¿cómo tú puedes parar una línea aérea por Twitter? Que la compañía y todos sus empleados se enteran que están parados por Twitter, no hay un proceso, no ha habido un proceso ni siquiera de conciliación, como lo llaman en la República Dominicana, un problema de este tipo. Entonces, cuando este tipo de circunstancias sucede, pues te puedes dar cuenta muy claro de que si fueron todas estas circunstancias, ¿verdad? No existe un acta que hayan firmado los directivos de Pagua donde se le notifique esto, y puedo comprobarlo cuando se le manda el día 26 de enero a la Junta de Aviación Civil, mire, nos hemos enterado por Twitter, nos hemos enterado que todo esto está pasando, infórmenos qué está pasando, y esa carta nunca tuvo respuesta. Entonces, ¿cuál es la posición de Pagua o de los accionistas de Pagua? Primero, que se cumpla con la liquidación de la compañía, que se le, cubra las deudas, que tenga que cubrírselas, si alcanzaban, en aquel momento alcanzaban los activos, ahorita es un proceso mucho más complejo y complicado, pero tienen que darlo, porque no puede ser que la liquidación de Pagua vaya a quedar para que se le cumpla centenarios, ni cumplirle décadas, cuando ya tiene más de la mitad de una década, un proceso que era muy simple de llevar adelante. Entonces, si eso se termina, ese proceso, yo creo que es un proceso para determinar responsabilidades individuales de las personas que estuvieron involucradas en ese punto específico, pero lógicamente tiene que llegarse primero para que se liquiden todos los activos, para establecer la responsabilidad de lo que pueda pasar. Don Simeón, en un minuto, en un minuto, don Simeón, y disculpe la premura, don Simeón es venezolano de nacimiento, pero sabemos que lleva en su corazón un gran aprecio por la República Dominicana. Me siento dominicano, aunque lamentablemente tuve que renunciar a mi nacionalidad. Sí, don Simeón, volvería, si las condiciones se ofrecen, a invertir en materia aeronáutica en la República Dominicana. Mira, el potencial de la República Dominicana está allí. Han pasado cinco años del cierre de pago y nadie ha llenado el espacio de pago. Hay procesos, hay dos empresas, como tú mismo lo has dicho, está Sky High y está Arayet. Creo que las dos empresas las están haciendo dentro de sus esquemas y de su plan de negocio, creo que lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Yo creo que una nueva línea aérea para llegar a la República Dominicana sería más bien, no vendría a contribuir al desarrollo de la República Dominicana. El contrario, creo que llevaría a una canibalización de un mercado que todavía está incipiente. Pero, si en algún momento estas aerolíneas abren su capital al mercado y logran, pues podría analizarlo perfectamente. Don Simeón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y seguiremos en contacto porque usted tiene demasiada información y muchos conocimientos que puede ofrecer a la orientación del pueblo dominicano y sobre todo a empresarios que incursionan en este difícil mundo, pero que se necesita obligatoriamente del apoyo del Estado Dominicano para lograr su objetivo. Gracias, don Simeón. Gracias a ti, Pedro, y gracias a Manuel por la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo dominicano. agradecido. Muchísimas gracias.